Parece importante poder demostrarle también a las personas que una niña con discapacidad es capaz de lograr muchas cosas. Valeria realiza diversas actividades educativas y deportivas que la ayudan a una inclusión temprana. Antonio y Claudia son emprendedores y han logrado formar su propio negocio. Sin barreras, los sábados a las 9 y 30 de la mañana. Por TV Perú, somos todos.